KIKO PESTELLA 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 Días abiertos, ¿quién va a tenerlo? ¡El caso del rey! ¡Sólo hace triste! ¡Alto de un saco! ¡No! ¡Incompáñate al amor! ¡Incompáñate al amor! ¡Sé suave que estás en el aire! ¡Alto de un saco! ¡Vamos! ¡Señor hace falta de amor! ¡Así ya está! ¡Sé suave que estás en el aire! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!